Acá pues con mucho cariño y amor pues he traído pues a mi ahijada laia y pues para que ellos puedan estar muy feliz contento pues acá pasar un momento y después una felicidad en toda su vida lo mejor con la cámara de jorge tejerá mongros nos encontramos en cusco en la zona de cusi achayo cerca kenko porque vamos a ser testigos una vez más del amor cuando traspasa las fronteras cuando traspasa el charco el matrimonio de una española con un cusqueño al estilo inca los detalles lo vamos a ver en crónicas de impacto antes que comience este matrimonio al estilo inca entre un cusqueño y una española tenemos que presentar a yo el teyo quien vas a presidir esta importante y espiritual ceremonia aquí es muy cerca al centro histórico de cusco yo el nos encontramos en uno de tus aportes a a la ciudad qué cosa es cuéntanos estamos el día de hoy en el museo pachamama que significa madre tierra este museo tiene la exposición de más de 200 plantas medicinales mágicas y productos gastronómicos del perú ya faltan pocos minutos para que el maestro yo él nos acompañe a esta boda al estilo inca no sin antes presentarnos su centro de meditación filosófica andina también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook portal of light perú o en nuestro sitio web www portal of light perú puntocom ahí aparece nos vamos a la boda entonces ahora nos vamos al matrimonio inca así es solenca estamos en los prolegómenos en la feria de este nuevo matrimonio de inca entre una española así es se nos casa una española con un cusqueño nos estamos yendo allá un huequito de cortamos estamos acá con con los chamanes con los testigos no que también acá saludos muchachos y esta crónica la vamos a ver en crónica de impacto para más donde pues también atrevo regalos supongo no nos encontramos en el famoso capa cnán de la salida del cusco hacia allá a la selva pero lo que venían de la selva y a entrar al cusco tenían que pasar por aquí en una especie de purificación vemos ahí los canales de agua todos tenían que estar limpiecitos para ir a visitar al inca bueno una piedra pome para sacarme todas las tuyas ahora nos encontramos con patricia vilcañaupa quien es ya conocida operadora turística y sobre todo para aquellas parejas que quieren casarse a luzanza inca muy hermoso y muy mágico como para poder hacer este tipo de evento que es el matrimonio andino como debemos encontrar ya huiracocha entonces la agencia nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es el matrimonio andino desde la comida el traslado la vestimenta todos solamente los novios tienen que estar diciendo queremos queremos hacer nuestro matrimonio y nosotros nos encargamos de todo todo para sus redes sociales que veo chavate un montón de likes exacto en facebook no se encuentran como huiracocha tours así no es empezar la ceremonia ya va a empezar a sí claro que sí tú no te digo nada aceptarán ya pi limpia sus corazones sana sus corazones limpia sus pensamientos pachamama sientan el amor de la madre tierra de la pachamama fluyendo en ustedes sientan cuando su espíritu y su alma danza juntos en esta promesa de amor antes de entrevistar a los flamantes esposos parece que los testigos están animando como se conocieron cuéntame realmente fue yo fue como turista yo siempre como guía ser profesional y nunca vi una conexión a no ya eso ya pasó después que el tour terminó y ya bueno nosotros intercambiamos lo que es a las redes sociales ya viajaste a inglaterra porque ella es de inglaterra ya fui a inglaterra ya conociste a sus papás claro hace tiempo a los suegros cuéntame aparte colorados no súper buenos muy amables y tú a sus papás los conociste supongo ya su familia vive justamente en camino inca entonces fue realmente un poco difícil conocerlos porque qué pasó el chisme porque necesitamos caminar un día más o menos para llegar a su casa a su pueblo así en la primera tía de camino inca caminamos y su mamá te recibió con los brazos abiertos o te cerró la puerta yo de que espere me estoy cambiando en un ratito salvo no 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 la gente en su pueblo son los más generosos personas que yo he conocido cuando vienen los bebés los children los kits estamos en práctica tanto teníamos que saber ya sabemos que están en práctica pero estoy aquí ese mamá o todavía falta dos hijos más o menos el hombre tiene si tiene carecuy vamos a ver la primera 23 su madre sigan conversando nomás con el señor que va a ver esta pareja hoy no podía ser de otra manera que en un verdadero altar incaico laia y cristian han sellado su matrimonio al estilo imperial al estilo andino de una manera muy romántica y que para ellos va a ser de una manera inolvidable cuánto tiempo se conocen la ya nos conocemos tres años ya bueno vivimos en urubamba es un pueblo bien chiquito como que nos habíamos visto varias veces por la calle así no saludándonos y un día coincidimos así en un restaurante y nos sentamos juntos y conversamos y conversamos y ya parte de españa eres soy del norte de españa soy de mequinenza de un pueblito de zaragoza ay mi mamá cuando le conté me dijo ay hija ya como que no le convenció mucho ya se cree que no voy a volver pues algunos platos que te guste el cocina por ejemplo cocina si mira es una tortillita de plátano bien rica es celosa no la verdad eso me gusta bastante es una persona que se muestra tal y como es tiene muy presente su niña interior así que no es como que tan tóxica eso y no es tan influenciada por la sociedad ella ella vive ella vive con su niña interior naturalmente tal como deberíamos todos serlo mi amorcito te quiero mucho yo también te amo chiquita así es y el fin de fiesta de este matrimonio inca es en andean grill con javier rodríguez realmente espectacular que les está dando sus cenas o almuerzo se están casando laia y cristian el no el día está casado está casado con el novio con el novio con el novio no tú no la novia la novia que baile la novia se va de desvante mi causa javier tenemos una sorpresa para los novios cuéntame acá pueden ser acá mi ahijada laia y cristian pues es un día muy especial hoy día estamos pasando lo mejor acá en andean grill le va a entregar el aro a ver a ver que le muestre que le muestre hoy es el regalo de javier pero máximo mi es una chacana que baja yo se portará con el de diamantes que te parece el aire está bien bonito gracias muchas gracias de qué cosa el almuerzo este javier acá tenemos lo que es el buffet tenemos lo hemos saltado lo que es trucha acá tenemos sopas tenemos lo que es sopita delices que es riquísimo en cusco pues preparamos lo mejor con cariño también chicharón de chancho rocoto rileno acá tenemos chicha chicha de maíz de chicha morada redes sociales cuando vengan a cusco pues visítenos al cusco calle plateros 363 que es el andean grill que está acá y pues nosotros estamos gustosamente para atender a todo el público a lo que es la gente cusqueña nacional e internacional pues muy felices acá en realidad por atender a la gente un aplauso para javier que se portó con el almuerzo para los novios muchachos vamos a atacar vengan a atacar